El día de ayer aquí un atrixto de el lamentable accidente que cobró la vida de dos menores, uno de 17 niños en 5 años, después de ser arrollados por una persona que iba totalmente alcoholizada. El niño de 5 años, Ian, murió de traumatismo trasmuncipalico y Eduardo, de 17 años, murió particularmente. Es lamentable que bajo el grupo de estos pacientes, se solicitó a mis compañeros un momento de silencio para estos menores.